¡Esos brazos arriba se lo debete! ¡Ven a ver! ¡Troce y yo! ¡Esas últimas bancadas! ¡Fueltos! ¡Va el Pimartuírez! ¡Esas palmas! ¡Vamos a limitar todos! ¡Tú veras! ¡Ven a ver! ¡Y también José! ¡Soya! ¡David! ¡Vavid! ¡Está entrando Jesús Benjamín Soya! ¡Óltimas trancadas! ¡Vamos, Mulea! ¡Veis! ¡Que viene a comer la boca!